Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nuevamente una semana donde hay bastantes panoramas Elvis, tributos por todo el país y les quiero compartir a ustedes algo de lo que se viene, así que atentos para que puedan acompañar a nuestros artistas tributo al rey en la localidad donde se presentan Esto de verdad que es por varias partes de Chile, así que no se lo pierdan incluso algunos son eventos solidarios a beneficio de los damnificados por los incendios lamentables en la quinta región y de hecho el primero que les voy a mencionar es este jueves 22 de febrero en Viña del Mar en el Cine Arte de Viña del Mar va a estar Raúl Alcalde junto a varios artistas más pero Raúl Alcalde es tributo a Elvis, él va a estar presente en el Cine Arte de Viña en este show solidario que lo que busca es recaudar pañales, leche, útiles escolares cosas que puedan servir por ejemplo para niños y para bebés ahora que se viene la temporada de colegio así que jueves 22 a las 19 horas, 19.30 horas en adelante en Cine Arte de Viña esto queda ubicado en Plaza Vergara 142, así que asistan a colaborar pónganse la mano en el corazón y ayudemos a la gente que lo está pasando mal también este jueves 22 pero en Santiago repite Michel Galvez en el Espacio VIP de la Florida estuvo muy bueno el show de Michel Galvez para el Día del Amor, el 14 estuvo en Espacio VIP fue tan bueno que repite nuevamente nuestro amigo Michel Galvez en el Espacio VIP esto queda en el Metro Elisa Correa por si no saben, aproximadamente para Ero 26 de Avenida La Florida así que asistan a apoyar a Michel Galvez en Santiago este jueves 22 en la noche por supuesto tenemos también en el Club Providencia el día 23 de febrero va a estar Sargento Presley Club Providencia a las 19.30, esto queda en Pocuro 28.78 el costo de la entrada 9.000 pesos y se pueden comprar en la página web del clubprovidencia.cl asistan a ver a Sargento Presley en Providencia Santiago se vienen presentaciones también con la Small Band de Carabineros que está preparando la pauta para salir nuevamente de gira post-vacaciones otro evento que se viene muy bueno va a ser en el Café Bar de Paola este 24 de febrero a las 22.30 horas hay que reservar entrada por supuesto, vale 5 luquitas pero van a poder disfrutar de un show muy muy bueno de un amigo que se llama HD.elvispresley lo pueden buscar ahí en Instagram, muy bueno, no me sé el nombre de él pero canta muy bien y va a ser por supuesto un show íntimo muy bueno en un local precioso como es Café Bar de Paola este 24 de febrero a las 22.30 horas reserva ya, porque tiene cupos limitados así que asegura tu ticket ahí en Café Bar de Paola solo 5 luquitas, síguelos en las redes sociales para poder ver este gran show de el amigo HD.elvispresley el día 24, también este fin de semana en Vespucio Norte va a estar mi amigo Aarón, tributo a Elvis que hoy día está de cumpleaños Aarón, un abrazote para ti en Vespucio Norte ubicado en la calle Hoover Martínez 44.81 desde las 16 horas una campaña para reunir alimentos para la gente también damnificada por los incendios es un show solidario con varios artistas y Elvis va a estar presente en la voz de Aarón tributo a Elvis así que este 24 desde las 16 horas Hoover Martínez 44.81 para que asistan también a los que están por ahí por ahí cerca Agustín, tributo al Rey en la Plaza de Armas de Mayoco va a estar el día 24 de febrero también desde las 21 horas un show muy bueno Agustín, tributo al Rey en la Plaza de Armas de Mayoco Elvis por todos lados ¿qué les dije? en todas partes se escucha al Rey así que muy bueno el tributo que va a presentar Agustín, tributo al Rey 24 de febrero a las 21 horas me quedan todavía me quedan todavía dos más porque el día 28 de febrero en el Alto de las Condes va a estar Elvis Forever Show en el Alto de las Condes desde las 21 horas Roberto Riquelme personifica a Elvis en este grupo que en esta banda que se llama Elvis Forever Show una banda de músicos y cantantes muy muy buenos está a cargo de la orquesta Tito Troncoso es el director musical y en los coros Paulina Collarte con Maribel Troncoso amigas del club gran fanática también del Rey así que en el Alto de las Condes el 28 de febrero Elvis Forever Show 21 horas imperdible que gana de estar en Santiago y ver este show ahí en vivo muy muy bueno finalmente recordarles que el día 6 de abril va a estar en el Movistar Arena The Ultimate Experience From Memphis to Movistar Arena Ken Chan Clutch pero no viene solo viene con dos tributos a Elvis que son muy buenos también invitados Moses Snow y Ryan Pelton dos artistas que no han venido a Chile y que hay que ver en vivo Ryan Pelton y Moses Snow entradas por Punto Ticket oye y ojo que van a estar invitados los Barber Shop Sound Quartet nuestros amigos grandes amigos Julito Barahona Manu Barahona y los otros dos nuevos integrantes del Barber Shop Sound Quartet vayan a verlo entradas por Punto Ticket pero no solamente van a estar en Santiago se supo que van a estar también en cuatro ciudades más del sur de Chile va a estar Chan Clutch y uno de los dos tributos que les presenté que les dije no se sabe cuál todavía pero uno de los dos también lo va a acompañar van a estar el 8 de abril en Punta Arenas en el 10 de abril en Valdivia el 12 en Puerto Aras y el 13 en Temuco donde en los casinos Dreams así que ojo ahí las entradas se venden por Punto Ticket así que si estás en Punta Arenas Valdivia Puerto Varas o Temuco asegura tu entrada en los casinos Dreams para ver a Chan Clutch en vivo van a haber artistas invitados que son locales así que ojo que también le van dando ahí tribuna a la gente de regiones para que sean más conocidos espero que te hayan gustado los panoramas que son panoramas que están desde hoy día miércoles 21 de febrero en adelante así que hay mucho Elvis mucho panorama asiste y comparte este video si te gustó por supuesto te dejo invitado a seguir las redes sociales del club de amigos de Elvis en Chile donde hacemos harta promoción de todo lo que tenga que ver con el rey en nuestro país un abrazo amigos espero que te haya gustado y si te gustó déjame algún comentario ahí un like un dedito para arriba e invita a más gente a conocernos hay muchos videos en nuestro canal nos vemos pronto chau chau chau